Exclusivo para Mameyacity.com Dásela, tómala, tómala, dásela, tómala, dámela, tómala, dámela, tómala, dásela si ella lo pide, pide, tómala si ella quiere, quiere, dámela si está buena, buena, dásela si ella quiere, quiere, dásela si ella lo pide, pide, tómala si ella quiere, quiere, dámela si está buena, buena, dásela si ella quiere, 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 dásela si ella quiere Porque no estamos en relato, yo se la doy si no es una cucuya Ella está en desespera, quiere que yo se la dé Pero no me quillo si tú se la quieres dar Me dieron un dato de que se la están dando Y nosotros en Vembe en la calle real engando Ella está en desespera, quiere que yo se la dé Pero no me quillo si tú se la quieres dar Me dieron un dato de que se la están dando Y nosotros en Vembe en la calle real engando ¿Por qué será que las mujeres son idénticas a la Pepsi? Porque pide más y cada día está más crazy Dásela, dásela, si ella lo quiere No esfuerzo con mala ni dejo que me celen No me tengo guapo si ella me la da pa' atrás Lo mío, por eso está la tía Ella está loca y quiere que tú se la dé Y está roncando porque tú no se la da Dásela, tómala, dámela Dámela, tómala, tómala Dámela, tómala Dásela, tómala, tómala Dásela, tómala Dámela, tómala Dámela, tómala Dásela, tómala Dásela, si ella lo pide Pide, tómala, si ella quiere Dámela, si está buena Dásela, que ella quiere Dásela, si ella lo pide Pide, tómala, si ella quiere Dámela, si ella quiere Dámela, si está buena Dásela, que ella quiere Toma mi cartera Vete de rumba Busca a tus amigas Cata la funda Coge para el VIP No te confundas Me voy a aparataje con mi socio Calunga Toma mi cartera, niña bella Si no la quiere, dásela Toma mi cartera, niña bella Coja pa' la calle y de tapa en botella Toma mi cartera, niña bella Si no la quiere, dásela Toma mi cartera, niña bella Coja pa' la calle y de tapa en botella Dásela, tómala Dámela, tómala Dámela, tómala Dásela, tómala Dásela, tómala Dámela, tómala Dámela, tómala Dásela, tómala El alba El alba El alba El alba DJ Kilo Produciendo Mameyescity.com Junior Gozadera El equipito musical Mi gente de la USA Alex, Ari, la píldora César, Alesi Lili, Bobadilla Mi socio, el K El sobreviviente Manny Notorio El equipito musical DJ Nueva Generación El coro de los doce El líder producción Kabil Urbano en la casa Rayón Music Bebé Music Gen Gen Promotion